Yo quiero vivir y a tu lado sentirme feliz A tu lado sentirme feliz Vivir la vida como pa' ver crecer El amor que me das, el amor que me das Se vuelves loco, esta sabrosa morenita Oh yeah, oh yeah, camina, vamos a bailar Una noche pa' ti disfrutar Que viva tu vida, se saca todo problema Levanta tus manitos ahora, a tumbar la hora Que viva tu vida, se saca todo problema Levanta tus manitos ahora, entonces que Llegó la hora Yo quiero vivir y a tu lado sentirme feliz A tu lado sentirme feliz Vivir la vida como pa' ver crecer El amor que me das, esta linda melodía Se la dedico a mi niña Que a mi amada querida, mi linda familia Que me ayudó Es por eso que yo vivo la vida, por ellos Echa tu rutina pa' fuera Echa tu rutina pa' fuera, mamita si tú quieres ya verás A tu lado sentirme feliz A tu lado sentirme feliz Vivir la vida como pa' ver crecer El amor que me doy la vida como pa' ver crecer El amor que me das Tenta de sentirme feliz Tenta de sentirme feliz Vivir la vida como pa' ver crecer Crecer